La Policía Nacional allanó la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro este miércoles, después de que la jueza orteguista Karen Chavarría giró orden de captura en su contra. El despliegue de decenas de policías antimotines en las afueras y dentro de la residencia se mantuvo durante cinco horas, hasta que a eso de las 5 y 15 de la tarde la policía le comunicó que quedaba bajo arresto domiciliar en aislamiento con una fuerte custodia de policías dentro de su casa. Chamorro Barrios es acusada por la Fiscalía por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La acusación es parte de un proceso para inhibir la de facto de la contienda electoral en la que Daniel Ortega buscará su cuarto período presidencial consecutivo. El Poder Judicial notificó que la orden de captura fue solicitada por la Fiscalía en la acusación interpuesta la noche del lunes, donde la institución pidió tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada. Este mediodía Cristiana Chamorro tenía prevista una conferencia de prensa virtual para responder a la acusación en su contra, pero minutos antes los oficiales entraron a su vivienda y comenzaron la requisa. Periodistas que daban cobertura al allanamiento y ciudadanos que llegaron a apoyarla fueron desalojados de la entrada de la casa de Chamorro. Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional empujaron a las personas, golpearon y destruyeron celulares, mientras que para policías se encargaban de identificar y acosar a los comunicadores de medios nacionales e internacionales. Actores y organizaciones nacionales e internacionales expresaron su rechazo a la arremetida del régimen Ortega Murillo en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. La Secretaría de la Organización de Estados Americanos rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura de Cristiana Chamorro y señaló que este nuevo atentado a la democracia imposibilita más la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Desde Costa Rica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que la arbitraria inhabilitación de la líder política Cristiana Chamorro refleja el miedo de Ortega a elecciones libres y justas y que Nicaragua merece democracia real. Blinken se encuentra en Costa Rica para una reunión con cancilleres centroamericanos en su primera visita a América Latina. El gobierno de Costa Rica también condenó las acciones y llamó a las autoridades nicaragüenses a que detengan las medidas que comprometen el espacio cívico y democrático y alejan la perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas. También el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, comentó que indignan los atropellos que se cometen en Nicaragua y que el arresto de Chamorro merece la condena de toda la comunidad internacional. Además, dijo que el pueblo nicaragüense debe lanzarse a la calle de manera cívica y pacífica y demostrar su indignación contra la tiranía. La Alianza Ciudadanos por la Libertad, en la que Chamorro se inscribiría como precandidata presidencial, expresó que la orden de detención y allanamiento contra Cristiana Chamorro y otros acusados, así como la imposición de medidas precautelares violatorias de la constitución política, han evidenciado nuevamente el colapso del Estado de Derecho y la falta de seguridad jurídica que afecta a todos los nicaragüenses. Por su parte, el precandidato presidencial Félix Maradiaga denunció que él y otros miembros de la unidad nacional azul y blanco fueron impedidos de movilizarse cuando intentaban llegar a la casa de Cristiana Chamorro. El sector privado también expresó su condena. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, aseguró que las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial constituyen una clara violación a sus derechos políticos y reclamó el cumplimiento del debido proceso y la garantía de presunción de inocencia. El COSEP denunció que las acciones se ejecutan con objetivos políticos en beneficio del partido de gobierno y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica y el restablecimiento de la paz y la democracia en Nicaragua. La Cámara de Comercio Americana en Nicaragua, Amcham, agregó que espera que se revoque la persecución penal en contra de Cristiana Chamorro y demás comunicadores, tras calificar las acciones como un atropello a los derechos de los nicaragüenses. La solicitud del Ministerio Público de inhabilitar a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios para optar a cargos públicos y la petición de medidas precautelares en su contra son parte de una cadena de ilegalidades y arbitrariedades en la acusación interpuesta este lunes por la Fiscalía, que según juristas consultados por Confidencial, dejan en evidencia que se trata de un caso de persecución política. En la acusación, la Fiscalía solicitó su inhibición en el proceso electoral. Menos de 24 horas después, el juzgado quinto del Distrito Penal de Audiencias de Managua dio lugar a la medida precautelar al asegurar que Chamorro no está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. La jurista y académica María Asunción Moreno explicó que la Fiscalía está violando la presunción de inocencia de Cristiana Chamorro, ya que no ha sido procesada ni condenada por ningún delito, por lo que está en pleno goce de sus derechos políticos. Moreno señaló que la inhibición para ejercer cargos públicos solo puede imponerse mediante sentencia firme condenatoria, ya que esta inhabilitación no es una medida cautelar, sino una pena que se impone una vez que la persona procesada es condenada. En la acusación, la Fiscalía también solicitó retención migratoria para Chamorro, la periodista María Lili Delgado y los ex trabajadores de la Fundación Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano. Además, les prohíbe concurrir a determinadas reuniones y lugares e incluso comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra. La Organización Panamericana de la Salud confirmó este miércoles que Nicaragua será uno de los tres países de la región que será priorizado para recibir, a través del mecanismo COVAX, vacunas de AstraZeneca producidas por otros fabricantes, ante la decisión del gobierno de la India de continuar con la suspensión de las exportaciones de este biológico. La suspensión de las exportaciones fue una medida de emergencia que tomó el gobierno de India a finales de marzo pasado para vacunar a su población ante el incremento de contagios y muertes en este país asiático. La OPS mantiene comunicaciones de alto nivel para conseguir que se cumplan los acuerdos de envíos de vacunas que ya existían con el mecanismo COVAX y que afectan directamente a países como Bolivia, Nicaragua y Haití, pues estos recibirán la versión India de la vacuna AstraZeneca conocida como Covishield. El Ministerio de Salud iniciará la próxima semana la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishield que administró en los meses de abril y de mayo. Para esta jornada, el MinSA contaba con 335.000 dosis que fueron donadas por India y por el mecanismo COVAX y de estas, 167.500 se utilizaron para aplicar la primera dosis, según detalla el sitio web de la OPS sobre vacunación.